Bueno, aquí no porque resulta de que tengo dos FL Studio abiertos, entonces voy a seleccionar otro driver ASIO. A ver aquí, por ejemplo. Esto sucede porque estoy grabando con el micro, aparte tengo otro FL Studio abierto para que el micro suene mejor, entonces la entrada de antes estaba ocupada. Por eso mismo ahora vamos a ponerlo en este ASIO y vamos a probar. Aquí, micrófono, into playlist as an audio clip. No, pues no va, esto parece que va un poco mal. A ver... Ok, entonces creo que este driver de ASIO lo tenemos que probar. Lo voy a poner a una frecuencia menor, porque no lo acepta bien parece. Entonces lo voy a poner a 48.000. Audio into playlist as an audio clip, donde estaba antes. Selecciono la entrada. Ahora, como veis, aquí tengo más entradas. Yo me voy a la entrada de línea de micro. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Esto nos puede ser muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, también podemos grabar de nuevo. Por ejemplo, y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Ahora voy a repetir la misma palabra, la misma frase que dije antes. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Entonces ahora lo estamos duplicando la voz y estamos haciendo un efecto de choros. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Por ejemplo, y podemos ponerlo más o incluso ponerlo aquí. Y como veis, ahora mismo ya estamos grabando. Y lo que estamos haciendo es crear un efecto de delay. Bueno, pues estas son las técnicas básicas de grabación. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo hayáis entendido. Y vamos a ver, por ejemplo, voy a poner esto de nuevo en controlador primario. Y vamos a darle a grabar. Me dice que seleccione ASIO primero. Entonces, yo voy a seleccionar aquí ASIO. Sería en option, general setting, general setting, audio. Y aquí hay que seleccionar, en estas pestañas hay que seleccionar el driver de ASIO que vamos a usar. Aquí, si esto, si la grabación no va muy lento, hace clic, clic, clic muy lento. Entonces, es porque tenemos la frecuencia ajustada a un rango muy mayor. Entonces vamos a ponerlo a 48.000. En 44.000 no lo he probado. Vamos a dejarlo en 48.000. Y vamos a darle de nuevo al micro, into playlist. Y como veis, pues ya estamos grabando de nuevo. Y como veis, pues ya estamos grabando de nuevo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis aprendido sobre como grabar en FL Studio. Y muchas gracias a todos por visitar www.sonidopc.com Gracias por ver el video.